¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de Tiro de Esquina? Aquí estamos con la actualidad del Atlético Bucaramanga que no jugará la tercera fecha de la Liga Bet Play, compromiso aplazado frente a la América de Cali en condición de local porque el estadio se prepara para la Copa América de Fútbol Femenino. Pero tiene tiempo de armarse y tiene tiempo de entrenar buscando lo que será el partido frente a la Alianza Petrolera ya por la cuarta fecha del certamen. Los jugadores que han llegado a este Atlético Bucaramanga, el último en llegar o el último en firmar contrato, Bayron Garcés, el atacante entonces que viene de Liga de Emiratos Árabes y que podrían entonces rendir en Atlético Bucaramanga. ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Cómo llega? ¿Cuál es el objetivo? Acá les contamos. Muy buenos días, bien. He venido trabajando ya con el equipo, acoplándome lo que es la idea y lo que quiere el propio. Bueno Bayron, háblenos de su pasado reciente en Emiratos Árabes, ¿cómo le fue? Sí, estaba en el fútbol de los Emiratos Árabes. Afortunadamente, gracias a Dios, tuve un buen paso. Pero bueno, ahora estoy aquí en la Atlético Bucaramanga y dejarlo todo. ¿El Bayron que llegó a Bucaramanga es el que conocimos en Alianza, el encarador, el que hacía goles, el que desequilibraba por el costado también? Sí, claro, el mismo, el mismo. Es mi fortaleza, mi fútbol y creo que aquí en el club no lo voy a cambiar. ¿Vio el partido contra Millonario Bayron? Sí, claro. ¿Qué le puede aportar viendo el partido? Sí, como te digo, vengo acoplándome todavía, la idea que quiere el profe y con estos grandes jugadores que tiene el equipo creo que se me va a hacer más fácil. Y vengo a aportarle ese paso que tuve en el Alianza, vengo a aportarle todo eso al club para lograr los objetivos. Precisamente, puede debutar contra Alianza, ¿no? Si Dios quiere, si Dios quiere, ahí poniéndonos a punto, vamos a ver la decisión que toma el profe. ¿Le alcanza? ¿Le va a dar física futbolísticamente? Sí, creo, creo que alcanza. Vengo trabajando de la mejor manera y vamos a ver qué pasa el viernes. Bueno, pues si es el Bayron Garcés que conocimos en Alianza Petrolera va a dar de qué hablar, porque en Alianza incluso fue el goleador del equipo y era un jugador muy desequilibrante. Pero además llegó a la ciudad de Bucaramanga el 15 de julio, último día de plazo de inscripciones ante la división mayor del fútbol colombiano Francisco Mesa, el central que jugó en Tigres de México, en Santa Fe, su último equipo. Allí en Santa Fe también había jugado antes durante mucho tiempo y que me parece que es un refuerzo interesantísimo teniendo en cuenta las deficiencias que tiene Bucaramanga en la parte defensiva. Seguramente va a firmar contratos, se va a quedar en el equipo y habrá que ver si nos sorprenden en el último día de las inscripciones con un jugador más porque se dice que están buscando un extremo y creo que le hace falta al equipo atlético Bucaramanga. A propósito de extremos, hablamos con Gustavo Torres, un hombre importante en la mitad de la cancha que arrancó contra Millonarios, jugó un rato, digo, arrancó su campaña con Bucaramanga, jugó en el segundo tiempo, lo hizo bien pero tiene cosas por mejorar. Aquí está Gustavo Torres. Bueno, me sentí muy bien, el equipo hizo un buen trabajo, logramos sacar un resultado positivo más allá de que fue un empate, íbamos por los tres puntos, pero bueno, el balance positivo y seguir por esa senda sumando, que sabemos que tenemos muchos partidos atrasados, entonces esperamos sumar la mayor cantidad de puntos porque se ve una agenda muy apretada. ¿En cuanto está usted a nivel futbolístico, físico y qué le falta? No, estoy muy bien, me he venido preparando muy bien para lo que quiere el profe, las necesidades que tenga el equipo y estamos trabajando para ir a ir a estar cada vez mejor. ¿De local puede ser más ofensivo usted tirándose por la banda? Lo estamos trabajando, eso esperamos, hacernos fuerte de local y bueno, esperemos que todo lo que se trabaja con mis capacidades podamos darle resultado. Uniciencia te acerca a tus metas, estudia desde 1.150.000 pesos, horarios flexibles, calidad docente, planes de financiación, movilidad internacional y procesos de homologación. Matrículate ahora en el 317-667-0986, www.uniciencia.edu.co ¿Necesitas dinero con urgencia? Adelanta tus metas con la creditprima de financiera con Ultrasan y listo, justo cuando lo necesitas. Anticipa hasta el 100% de tu prima, fácil y rápido, tasa de interés preferencial. Solicita ya tu crédito y acelera tus metas. ¡Ajúa! ¡Corre, caballito! ¡Vamos! A tu hijo como que le encantan los vaqueros. ¡Vamos! ¡Le fascinan! Entonces aprovecha y llévalo del 10 de junio al 24 de julio para que se diviertan vaquerolotas de tu centro comercial cañaveral. ¡Ajúa! Bueno, empezó la liga y empezó con problemas para Atlético Bucaramanga. El uruguayo Michel Acosta, que empezó de central, que allí puede defenderse bien, que allí ha actuado bien. Hombre, empezó con lesión. Bien, eso, más los cambios que ha tenido Atlético Bucaramanga en defensa, hace que allí sea el principal problema. Todavía no se sabe lo de Jefferson Gómez, el jugador del ex-junior de Barranquilla, mejor. Y hay hombres como Jefferson Mena, que deben estar en mejor nivel para ganarse la titularidad del elenco Leopardo allí. ¿Qué piensa? ¿Espera ser titular o no con el elenco de la capital santandereana? Acá también les contamos en tiro de esquí. Sí, hola, buenas. El equipo está muy animado, el equipo está bastante completo, bastante bien. Esperamos el día del próximo partido para hacer las cosas bien y seguir sumando. Bueno, el balance de lo de Bogotá, positivo, ¿no? Sí, claro, siempre, siempre. Yo creo que el equipo siempre viene de menos a más y este empate que logramos allá en Bogotá nos deja muy bien y tranquilos. Llega Pacho Mesa, hombre de su posición, hombre que llega también a aportar bastante allí, da jerarquía, tal vez, da experiencia. Sí, claro que sí. Pacho es una persona bastante experimentada y va a aportar demasiado. Yo creo que es una competencia sana y todo lo que sea bien para el equipo es beneficioso para todos. Uniciencia te acerca a tus metas. Estudia desde un millón ciento cincuenta mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente, planes de financiación, movilidad internacional y procesos de homologación. Matrículate ahora en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co ¡Ajúa! ¡Corre, caballito! ¡Vamos! A tu hijo como que le encantan los vaqueros. ¡Vamos! ¡Le fascinan! Entonces aprovecha y llévalo del 10 de junio al 24 de julio para que se diviertan vaquerolotas de tu centro comercial cañaveral. ¡Ajúa! A ustedes gracias infinitas por estar con nosotros. Recuerden que si tienen una empresa pueden pautar con nosotros a esos números, los números que aparecen acá abajo. Para Arley Durán, para Arturo Pineda, nos escriben y damos a conocer su empresa. Están con nosotros en las transmisiones del fútbol colombiano, en los programas de actualidad del Atlético Bucaramanga. La próxima transmisión de fútbol será Atlético Bucaramanga frente a la Alianza Petroler. Abrazo enorme para todos. Abrazo enorme para todos.